El museo sigue abierto, seguimos con la muestra Bicentenario, que es la muestra de producción propia del museo, que inauguramos el 9 de julio, en conmemoración de este año de los 200 años de independencia. Y bueno, a esa misma muestra le vamos sumando distintas cosas, distintos recursos didácticos, otras muestras, otras actividades, así que estuvimos todo agosto trabajando con el documental La Marcha Silenciosa, que vino de la Fundación Banco de Santa Fe, que relataba un poco el cruce de los Andes, en el marco, digamos, de este periodo de independentista. Trabajamos mucho con escuelas primarias, así que bueno, eso se trabajó muy bien durante todo el mes de agosto, y a partir del día de ayer tenemos otra muestra nueva que incorporamos y sumamos, digamos, a la que ya teníamos, que se llama Compe de Patria, y que viene del Museo de las Escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es en realidad una muestra que viene en cuatro paneles y algunos objetos que van contando un poco la historia de la educación en nuestro país, también en estos 200 años. Así que continuamos con esas actividades de muestras, con visitas guiadas, sumándole también otro documental del Banco de Santa Fe, de la Fundación Banco de Santa Fe, que se llama Los viajes de Sarmiento, en conmemoración también al mes de septiembre, en que se recuerda, digamos, la muerte de Sarmiento. Sí, continuamos, sí, 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 por eso las visitas están planteadas, tanto para nivel primario como para nivel secundario, y terciario también, nos estuvieron visitando los alumnos del profesorado de nivel inicial, y ahora lo van a hacer de nivel primario también. Así que bueno, contamos con distintos tipos de visitas, con distintas actividades pensadas para cada uno de los niveles, y también para público en general los domingos o los días de semana por la mañana, que nos quieran visitar. Eso te voy a preguntar, días de semana por la mañana, para público en general, y domingos de 7 a 9. Domingos de 18 a 20. De 18 a 20, y de lunes a viernes de 8 a 12, que es cuando estamos trabajando en horario de oficina, digamos, y está abierto también el museo. Bueno, las muestras que se ven van a continuar un tiempo más. Sí, tenemos también en la planta alta la muestra de ilustraciones de Chachi Verona, que también continúa hasta el 16 de octubre. La muestra de bicentenario va a continuar durante todo este año, porque ya tenemos también solicitadas distintas visitas para los próximos meses. Y esta que trajimos del Museo de las Escuelas de Buenos Aires, está en préstamo hasta el día 2 de octubre, hasta el domingo 2 de octubre. Buenos días. Bueno, les contamos un poquito la muestra con P de Patria, cuenta con cuatro paneles que están exhibidos en el cubo, que se complementa con el sector correspondiente a los idearios de educación en los inicios de la Nación, que fue la producción local de la muestra bicentenario. Es decir, que se suma a este sector de la muestra bicentenario, la muestra con P de Patria. Y bueno, cuenta con material complementario, este portafolio que trae muchos recuerdos a quienes lo usamos, década del 70, del 80. Bueno, el portafolio contiene distintos materiales para trabajar en la muestra. Uno de ellos es, bueno, un juego de la memoria con un memotext, con las distintas tapas de textos escolares de diferentes épocas. Bueno, a su vez, el portafolio también cuenta con un material que es un abecedario escolar, donde permite hacer distintas reflexiones en relación a, por ejemplo, el aula, bueno, la historia del aula, cómo se conformaba, cómo se trabajaba en distintas épocas, la distribución de espacios, la disposición de los alumnos. El cuaderno, bueno, forrado en papel araña ahí, nos invita a pensar todo en impronta que se le dio a la homogeneidad dentro del... Todo relativo a la educación, no un museo muy particular. Sí, sí. Un museo que recogió cuestiones que tienen que ver con la historia de la escuela. La historia de la escuela. La historia de la escuela. Bueno, el edificio. Los útiles escolares. Bueno, otro tema por ahí, bueno, el guardapolvo, que nos remite a pensar cómo se fueron modificando los cambios de acuerdo a las tecnologías utilizadas, el uso de la pizarrita. Bueno, este material que era efímero, porque se aprendía la escritura en una pizarrita con unos elementos que se llamaban pizarrines, que se utilizaban para escribir, y se borraba y se volvía a construir el concepto en esa pizarrita. Que ahora conocemos la pizarrita mágica, pero en aquel momento era con cerilla y... Se reemplazaba el cuaderno porque fundamentaban eso, que la impresión de cuadernos era muy cara, era muy costosa. Entonces se reemplazaba el cuaderno con esta tecnología. Qué bueno. Y todo esto se puede visitar, los públicos están visitando las escuelas y el público que venga a darse una vuelta, ¿no? Sí, los domingos el público en general puede venir con las familias. Bueno, siempre el museo dispone de recursos lúdicos para, de alguna manera, conocer a través del juego y la recreación. Eso está muy bueno. Uno de los juegos, por ejemplo, que estuvimos desarrollando con la muestra Bicentenario es el juego que lo llamamos con la lupa en el Bicentenario, que es un juego de preguntas y respuestas donde el visitante descubre la respuesta en las distintas panelerías, en los distintos paneles, en los distintos sectores de la muestra. Bien, esta muestra está abierta a todas las escuelas, la invitación, por supuesto. Esta semana vamos a estar trabajando con el profesorado de enseñanza primaria, de nivel inicial, porque sirve para reflexionar el modelo de escuela que tuvimos fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la escuela como un dispositivo ideológico para formar la nación argentina y todo lo que tiene que ver con el trayecto áulico, los elementos, las tecnologías, bueno, todo lo que Patri venía diciendo, que sirve realmente como un material de estudio, de investigación, que esos un poco son los objetivos de los museos de las escuelas, no solamente como exhibición, sino como material de estudio. Sí, es interesantísimo como el magisterio se suma al museo y vienen a veces a dar una clase abierta al museo, utilizando las herramientas, los contenidos, la panelería que ofrecemos en el museo docente y nosotros que estamos coordinando, bueno, el área de visitas, ¿no es cierto? Exactamente, el hecho de sumar las historias locales y los museos como dispositivos que complementen la actividad didáctica, pedagógica y de enseñanza en general. El hecho de trabajar con las personas que están estudiando es para que ellos después, a lo largo de su vida y de su práctica, incorporen a este museo y a otros dentro de su planificación áulica.